Muchas gracias, señor presidente. Señor presidente, señorías, como es ya habitual el grupo socialista y sobre todo su portavoz en temas sanitarios, solo nos plantea iniciativas demagógicas y lo que es peor que confunden o al menos pretenden engañando a todos los ciudadanos. Ustedes no aportan nada, pretenden que paguemos no solo la sanidad de los españoles, de los que vienen de fuera, sino también de los que se van fuera sigamos pagando todos los españoles esa sanidad. Ustedes no aportan nada, solo se apuntan al jaleo, a agitar las calles, a movilizar su colegio vigilario para con falsedades buscar un rédito electoral sin ningún criterio serio o alternativa que aporte verdaderas soluciones. Dicen que no sabemos gestionar las cuentas públicas y luego sus planteamientos son, como se dice en Andalucía, una jartá de falacias que acarrean unos costes irracionales en perjuicio del bienestar general de todos los españoles. Señora Rosique, le voy a desmontar una a una todas sus mentiras. No es cierto que el Gobierno deje sin tarjeta sanitaria a quien pasa tres meses fuera sin cotizar en España. Todos los españoles y residentes legales tienen garantizado el acceso asegurado mientras resida en España y si ha salido fuera del país cuando regresan desde el minuto uno, tienen otra vez cobertura, desde el minuto uno. La enmienda introducida por el Grupo Popular en la ley de presupuestos es una medida que pretende corregir los abusos producidos en la sanidad española, que iban en perjuicio, como he dicho, de todos los españoles. Ya que personas de otras naciones, que cuando habían trabajado en España y luego regresaban a su país, cargaban todos los gastos que hacían allí a las cuentas de España y además sin límite de tiempo. Estaban recibiendo fuera una asistencia sanitaria, pero girando las facturas a España y a todos los españoles con el consiguiente gasto de esa prestación. No es lógico que quien no se encuentra en España continúe disfrutando para siempre de una cobertura sanitaria con cargo a todos los españoles. Cualquier español que se desplace temporalmente a países de la Unión Europea y Suiza, por vacaciones, Erasmus u otros motivos, tiene cobertura sanitaria a través de la cartilla sanitaria europea. En cuanto a los españoles que trabajan en el extranjero, tienen su sanidad cubierta con la seguridad social de sus países, como es un tema claro de corresponsabilidad europea. Cuando estas personas deciden regresar a España, desde el primer día, tienen garantizada la cobertura en el Sistema Nacional de Salud. La medida también afecta a los ciudadanos españoles que hayan agotado su prestación por desempleo o cualquier otro subsidio y se encuentren en otro país, pero nunca cuando están en nuestro país. En caso de que el parado sin prestación por desempleo quiera ir a otro país de la Unión Europea o Suiza, puede adquirir un certificado provisional sustitutorio que le garantiza la cobertura asistencial por un periodo de 90 días. Si es de ahí, una vez que pasan estos 90 días, por ley, por normativa comunitaria, deben de hacerse residentes en ese país. Por lo tanto, la legislación aplicable es la legislación del país en el cual se encuentran. Los desempleados, como todos los ciudadanos españoles, tienen la cobertura garantizada con una tarjeta sanitaria europea en clase de despazamiento o en algún estado de la Unión Europea y Suiza. No solo están cubiertos los ciudadanos vinculados a la seguridad social, sino también aquellos que, no teniendo relación con la misma, residan en España y dispongan de ingresos inferiores a los 100.000 euros. Fuera de estos espacios, es decir, fuera de la Unión Europea y de Suiza, se siguen las mismas normas que se han seguido anteriormente. Es una auténtica falsedad que se diga que no tendrán cobertura cuando regresan al país. Como he dicho antes, la tienen desde el primer día. Los jóvenes que se desplazan al extranjero a cursar estudios homologados tienen derecho a la tarjeta sanitaria europea por un año al amparo del seguro escolar. Los estudiantes que no tengan seguro escolar por encontrarse en la enseñanza obligatoria, es decir, que son menores de edad, están a cargo de un beneficiario de la seguridad social por ser menores de edad. Por lo tanto, tienen la cartilla europea de sanidad. Mire, señora Rosís, que los políticos estamos para solucionar problemas, no para crearles problemas y preocupaciones a los ciudadanos como ustedes hacen. Se ha de transmitir un mensaje de tranquilidad a la población y dejar claro que cuando se regresa a España desde el minuto uno, tienes otra vez la cobertura sanitaria, aunque no tengas trabajo. Se están haciendo una manipulación, ustedes, los señores, usted, señora Rosís, que está haciendo una manipulación de esta medida para hacer creer a los ciudadanos que pueden perder su asistencia cuando ningún residente en España puede perder su derecho a la misma. Las comunidades, como usted dice, socialistas, que no quitan las prestaciones, esto quiere decir que cuando un trabajador venga 15 días, un trabajador extranjero venga 15 días y se vaya a su país, nosotros vamos a tener que seguir pagándole la cobertura sanitaria de la demanda que él haga allí. Por lo tanto, va en perjuicio de los ciudadanos españoles. Además, hay que recordar que ustedes, los socialistas, en el año… Voy terminando, señor presidente. En el año 1992 ya retiraron la cobertura de prestaciones sanitarias a los parados sin subsidio de empleo a través del decreto ley 1 barra 1992 de 3 de abril. Por lo tanto, no digan ustedes esas cosas. Y además hay que recordar que con ustedes, con los socialistas, todos los parados de España, cuando compraban una medicina en la farmacia, tenían que aportar el 40%. Con el Partido Popular no pagan un duro, ni un céntimo. No creen… No creen alarma social ni manipulen las cosas. No mientan más a los murcianos sobre este asunto. Esto se ha hecho… Además, toda esta cuestión se ha hecho… Que luego concluya de inmediato, señor Sánchez Castañeda. Muchas gracias, señor presidente. Voy terminando. Esto se ha hecho porque es una medida que se adoptó por un gobierno socialista en una directiva europea. Cuando ustedes se podían haber opuesto, nosotros hemos aplicado la directiva que ustedes, el gobierno socialista, aprobaron en la comunidad europea. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señoría. Por el Grupo Parlamentario y Socialista tiene la palabra doña Teresa Rosic. Gracias, señor presidente.